Amigos de Hola Access RT, continuamos aquí en la Expo Offroad, ahora estamos con la gente de CFMoto que no podía faltar en una expo tan importante acá en el estado de Jalisco. Mi buen Paco Camarena, que gustazo saludarte acá a la gente de CFMoto presente. Mucho gusto, aquí estamos echándole ganas y con todo el apoyo de Guadalajara para que conozcan nuestra marca. Oye, pues traen diferentes modelos para toda la gente, todo el público y todos los clientes que vienen a visitarlos. Sí, claro, traemos cilindrajes bajos desde la 450 hasta la 1000 y la traemos en diversas combinaciones con equipo, sin equipo, para que la gente vaya conociendo todo esto. CFMoto ha ido creciendo año con año, ¿no? Claro que sí, sí, porque el segmento va creciendo, va cambiando y va innovando. ¿Y cómo has visto la expo? Pues muy bien, nos ha resultado, ya hemos, el resultado es en venta, porque ya hemos vendido. Claro. Es algo que no esperábamos que tan pronto lo hiciéramos, digamos, un día más, el día de domingo, pero desde el sábado empezamos a vender. Muy bien, ¿y de este lado tu nombre? Giovanni Camarena. ¿Qué onda mi buen Giovanni? Oye, ¿cómo te trata Guadalajara? No, pues una chulada, somos aquí los distribuidores de Guadalajara, estamos presentes ahorita en lo que es la expo off-road, que es la primera vez que venimos y nos está yendo bien ahorita. ¿Dónde se encuentran ubicados aquí en Guadalajara? Nosotros estamos ubicados en Calzal, Federalismo 1534, esquina con Ávila Camacho, a un lado del Esteren. Ah, ya, ya supe, ya ubiqué la agencia, muy bien ubicado, ahí abajito de la central, ahí de la línea 3, ahí los pueden encontrar. Señores y señores, déjenme decirles, y me va a platicar Giovanni, ¿cómo fue el tema acá en la expo de que hicieron un concurso? ¿sabe qué rollo? A ver. Pues sí, mira, lo principal ahorita lo que es en la expo off-road, se está haciendo una carrera a contratiempo con diversos vehículos. Sí. Ahora sí que el día de hoy fue toda la clasificación y el día de mañana va a ser la eliminatoria. Más que nada estamos viendo que están vehículos turbocargados, vienen vehículos motores mil normales y vienen vehículos de off-road ya más modificados. Ahora sí que el día de mañana va a ser la premiación al mejor récord con el tiempo que hayan dado la vuelta a la pista. Pues ahí está, mira, hasta hacen interacciones para que la gente venga, conozca el producto de Viva Voz. No, claro, traemos dos vehículos demos porque la gente a veces quiere no nada más ver el producto, quiere calarlo. Entonces lo tenemos para la gente que quiera venirse y calar el producto, se lleve una buena imagen de lo que es la marca. ¿Cuál es el producto Ancla, el de ahí que ustedes, el premium que ustedes están ofreciendo? Traemos, ahorita traemos esta moto, que es una de las mejores, es la CLX700. Esta moto es una moto Scrambler, en su segmento es de las mejores, ganó el premio en Milán y pues trae componentes de muy buena marca, que viene frenos J.Juan, ABS de marca Continental doble canal, cloche antirebote, trae muchas, muchas cosas, modos de manejo, o sea, te podría platicar infinidad de cosas de esta moto, pero me gustaría que se vinieran a verla antes de todo. Ahí está, la CFMoto CLX, mi buen Giovanni, ¿qué tal te vieras allá arriba? No, 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 pues hasta el mono cambia, ya estando arriba de la moto. Oye, yo pensé que iba a decir, ya me veo, ya tengo una, pero próximamente también hasta el Uriel van a dar una CFMoto ahí, la verdad es que felicidades porque tienen buenos productos, estamos viendo que diferentes segmentos, y Giovanni pues ahora sí que a disfrutar de este gran evento. Muchísimas gracias, mi buen Giovanni, mi buen Paco, a ver cuándo nos invitan allá a la agencia. Claro que sí, el día que gusten, incluso ahorita si quieres probar el producto, aquí lo tenemos. Ah, pues vámonos a darle. Claro que sí, aquí para que lo pruebes y te des una vuelta. Vamos a subirnos a un CFMoto a ver contra el reloj, no, la verdad parezco tortugas, a lo mejor se los dejo a los muchachos que vienen a hacer esa actividad con la gente de CFMoto. Soy Uriel Calderón, continuamos en la Expo Road. Y bien amigos de Olax SRT, continuamos acá en la Expo Road. Y ahora estamos con mis amigos de Borda Express, con mi gran amiga Valeria Rosas, que el día de hoy nos va a platicar acerca de su presencia acá en la Expo Road. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, aquí andamos por segunda vez. Segunda vez consecutiva que hacen presencia acá en la Expo Road. Y bueno, Borda Express presente para atender a todos los clientes. Así es, contamos con todo lo que es para personalizar el equipo, desde sublimación, bordado, serigrafía, transfer y también tenemos grabado en la celda. Cuando llegan con ustedes, lo primero que dicen, oye, ¿dónde están? Pues están en Sonora, hay que decirle a toda la gente que están allá en Abojoa, Sonora, pero pues pueden mandar pedidos a todas partes de la República Mexicana. Sí, de hecho mandamos también a Estados Unidos, contamos con envíos. Son uniformes los que ustedes manejan, pero también pueden hacer playeras, pueden hacer gorras, pueden hacer chamarras. Los típicos buff que se están usando mucho en las, bueno, no, son buff. Bueno, son algunas, ¿cómo se le llama? Pues se llaman tubulares. También tenemos lo que es tapabocas, ahorita por problema de la pandemia, personalizados, pues contamos con las playeras de sublimación, que son estas. Tenemos gorras con bordado, tenemos también playeras tipo polo, con una marca que se llama playeritis, también somos distribuidores. Y nos pueden encontrar en Abojoa, Sonora. O sea, no solamente los que tengan algún motoclub, algún equipo de algún deporte, sino también las empresas les pueden hacer tarjetas, les pueden hacer todo lo que necesiten, los colígios para los gafets. Sí, así es, todo lo que sea para personalizar, nosotros lo manejamos. ¿Y cómo los encuentran en las redes sociales? Estamos como Bordexpress, en Facebook y en Instagram también. ¿Cuántos años ya? Pues ya varios. Ya la experiencia aquí con Valeria, con todo el gran equipo de Bordexpress, que viene aquí a Guadalajara, ¿cómo has visto el expo? Muy bien, muy a gusto, el clima se ha puesto bien, pero pues aquí andamos. Atendiendo a la gente como se debe. Así es, el servicio al cliente es lo primero. Pues ahí está, Valeria, señores, aquí con nosotros. Ustedes ya saben, visiten en las redes sociales Bordexpress y pregunten todo lo que quiera, porque ahí pueden contestar cualquier pregunta. Sí, así es, contamos por vía Instagram la atención y en Facebook también. Si también tenemos tarjetitas de presentación para los que andan aquí, estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Ahí estamos, señores, nosotros continuamos Bordexpress aquí en la Expo Pro. ¡Suscríbete al canal!